La poca señalización de tránsito en la zona habría sido la causa de un accidente que provocó la muerte de una persona en San Juan del Urigancho. Ronnie Belayar Cerrojas fue atropellado por un camión cuando cruzaba la pista en la avenida Carlos Mariátegui. Los vecinos indicaron que la causa de constantes accidentes en la zona es por la falta de semaforización. La víctima de 33 años acudió al lugar para arreglar su motocicleta. Según indicaron algunos testigos, el chofer del camión, Clemente Araujo, habría intentado darse a la fuga. El conductor fue llevado a la comisaría de Bayobar.